¡Hola a todos! ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos con un nuevo video a través de La Voz del Ecuador. Gracias por suscribirse y gracias por levantar sus pulgares. Desde esta tribuna, mastute a todos los corruptos. Vámonos a lo que hemos venido, juicio político, ya lo habíamos advertido hace rato, señor Presidente de la República. Todos quieren destituirlo, todos quieren arrancarlo de carón de ley. Y por supuesto, ese informe corrupto por parte de la Vivi Feroz, pues obviamente recomienda el juicio político. La causal traición a la patria, dicen. Es una ridiculez el informe. Quiero invitarlos a todos ustedes a que vean el periodismo de La Voz del Pueblo. Allá te explico todos los detalles del juicio político. Ahora veamos a la bancada gobernista. Lo que dice y los puntos importantes a saber. Aquí hay elementos que nosotros vamos a defender desde dos partes. La primera es la verdad, cosa que varios legisladores que no son de esta bancada han mencionado. Que tras la investigación que han llevado adelante, no han podido comprobar vinculación alguna con el Presidente de la República. Y estas son palabras expresas del asambleísta Rodrigo de Pazfajardo de la bancada de Izquierda Democrática. Que ha mencionado que no existe vinculación alguna. Sorpresivamente ahora aparece un informe donde el audio para algunos no funciona, pero el audio sí funciona para el Presidente de la República en elementos que constituyen hasta omisión y traición a la patria. ¿Y dónde está la investigación hacia la responsabilidad de los colegas legisladores de la Presidenta de la Comisión? ¿Y qué otros bloques están en esta línea? Aquí es un tema que vamos a tener que conocer en el Pleno de la Asamblea Nacional, que seguramente será convocado el día viernes o sábado para debatir sobre esto, las realidades y las verdades que se le está negando al Ecuador. Y más allá de cuál es la posición de las bancadas legislativas, recordemos que ese es un informe que requiere 70 votos, donde solo con dos facciones ya lo pueden aprobar. El elemento fundamental aquí es la defensa que vamos a constituir para demostrar que se está constituyendo elementos que no tienen causal para juicio político, que no existen elementos probatorios que puedan demostrar vinculación alguna. Y peor aún, establecer una línea cronológica dentro de los elementos que establece. Porque aquí se pretendió señalar un supuesto financiamiento al Presidente de la República por parte de ahora actores que desde el día jueves estamos conociendo que han financiado a los que están promoviendo la investigación. Y qué casualidad que la Comisión no se ha vuelto a reunir para supuestamente investigar. Así es, quienes están haciendo el informe, quienes entregaron un borrador del informe, esa comisión corrupta, pues simplemente son los acusados de sí recibir de estas mafias el dinero. Pero, ¿se dan cuenta el enredo, la porquería y la cloaca que es la narco Babel? No tienen nombre. Ustedes no nos representan. Son unas cloacas politiqueras y que, por supuesto, le bajan la cabeza y se arrodillan ante ese amo y patrón que les ha dado el poder. Vergüenza, corruptos, puercos. No tienen perdón de este pueblo. Gracias por su compañía. No te olvides de cliquear en la cuenta de ahorro de La Voz del Pueblo y La Voz del Ecuador. Desde esta tribuna, mastute a los corruptos. Ayúdanos con tus donativos. Gracias por siempre levantarnos en sus brazos. Se los agradezco profundamente. Ya regresamos con más. Gracias.